Muy muy buenas tardes Muy buenas tardes, aquí me encuentro nada más y nada menos con nuestra querida campeona que el día de hoy ha recibido un reconocimiento del Club Hombres y Mujeres del Cuadrilátero y nada más que quien la vea va a parecer que es una actriz del cine de la televisión, pero sin embargo es una gran campeona de kickboxing aquí está su trofeo, aquí está su cinturón y acaba de recibir un merecido, muy merecido reconocimiento y un homenaje que merece por romperse el alma arriba del ring no lo hace cualquiera campeona si nos quiere usted hablar acerca de su trayectoria este reconocimiento cuáles son sus planes, cómo ganó este hermoso trofeo y cuántos campeonatos está ganado claro, buenas tardes, mi nombre es Alejandra Cichali yo empecé desde los 3 años entrenando con mi papá en las artes marciales de ahí no fui al boxeo a los 7 años estuve con Ana María Torres la guerrera e hice 13 peleas conseguí el campeonato en el torneo de puños rosas de ahí volví a ir a las artes marciales conseguí este cinturón en kickboxing con la argentina con la argentina catalina en la guerra de México-argentina después fui campeonato nacional en clubes populares de Santa y también apenas en marzo fui a Tailandia y obtuve su campeonato gané Tailandia a una tailandesa y a una de bravos y nada más lo que tenemos en México nuestros deportistas los que dan satisfacciones a un país ningún político de este país ni de ninguno da tantas satisfacciones a la patria como son sus deportistas y aquí está una muestra de una jovencita que inició muy pequeña en el deporte en el boxeo y se ha inclinado más por el kickboxing supongo que no olvide el box todo ha sido como sus inicios en esto ir al extranjero ir a Tailandia que es la cuna del Muay Thai y ganar allá es una proeza que no todo mundo se puede dar el lujo de decir y de hacer usted lo logró gracias a Dios lo logramos y al apoyo de mis papás no pues merece por supuesto que no se hace solo el deportista necesita un gran equipo para llegar a lograrlo y sobre todo pues que no olvide porque el agradecimiento es una virtud que no todo el mundo se le da que cultive al llegar a la cima yo creo que tenemos campeona y para muchos más logros más que tu nombre va a sonar muy fuerte y diles tu nombre a todos para que les quede bien grabado en los oídos que deporte también de contacto da satisfacciones aunque no sea tan conocido pero lo va a ser Alejandra Jiplani Montoya López ¿en qué categoría estás peleando? peleó en 48-50 perfecto no pues nos hace un enorme orgullo pues poder estar así acompañándote a este día desearte que tengas mucho más logros porque realmente lo mereces siempre siempre el deportista siempre tendrá el apoyo al 100% porque tu ejemplo va a arrasar a otras jovencitas a otros jóvenes que vean de que se puede porque tú tuviste que prepararte no te regalaron nada tú has tenido que prepararte entrenar mucho sacrificar muchas cosas para llegar a esa zona pero sí pueden ¿tú qué les dirías a la juventud para que puedan salir de lo que tengan o hasta un vicio que no les deja nada? que sean constantes y siempre busquen lo mejor para ellos para su salud tanto físico como psicológicamente y el deporte es una muy buena opción porque te ayuda en todas las funciones y claro que tenemos talento que no más es de lo que tienen como personas que pueden llegar luego porque los mexicanos de verdad que sí tenemos mucho talento perfecto este hermoso trofeo ese hermoso trofeo lo fue el que ganaste en Tailandia en Tailandia hombre que que hermoso que hermoso ay si me sé que pensaba más así para que vean señores para mí es de verdad que representan un orgullo como mexicano como aficionado por parte de los medios ver que una de nuestras deportistas vaya a Tailandia así lo digo para que que Tailandia un país tan lejano tan hermoso tan exótico cuna del Muay Thai de las artes marciales de contacto y nuestra querida amiga ganó ese trofeo en Tailandia muchas felicidades campeona y muchos logros más felicidades a tus papás a todo tu equipo muchas gracias por estos momentos y que sigan que sigan que vengan muchos más éxitos porque te los mereces claro que sí gracias para vos al aire expresiones el ideal Eduardo Díaz